buenas gente estamos aquí en un nuevo capítulo de arc y vemos que estamos tamiando un raptor en realidad eran dos el que iba a tamiar era éste pero es nivel 15 cuando apareció el mensaje de que mi parasaurus había muerto en manos de un raptor me dirigí en la parte de aquí que estaba mi parasaurus veo y ésta está este raptor me costó trabajo porque si me pegó varios golpes pero ya con dos flechas cayó inconsciente ya que es level 85 entonces lo estamos tamiando y vamos a ver qué tal y nos vemos ahorita ya que esté tamiado este raptor bueno se ha terminado también el raptor y ya lo tenemos acá vamos a poner su nombre no he decidido bien cuál nombre le pondremos pero le vamos a poner fortune fortune ella subió a level 119 vamos a aprender su montura pues a cambio de timo que murió el parasaurus un raptor que le pusimos fortune está bien está muy bien saurus está arriba raptor sander que nos parece es ésta vemos me pide jaydi madera traía no recuerdo si si me sigue voy a llevar este no la piel la va a ocupar después ahí está hay de madera pero pide 110 no la carne no también la vamos a ocupar tenemos mucha no no Bueno, así llevamos mucho peso. Es que estas se las voy a dar a mí. Y no sé, bueno, las vamos a dejar acá. Y después regresamos por ellas. Por la madera. Allá está la casa. No, pues, este sí corre. A ver. Y bien, bien, bien. Ahora sí vamos a explorar un poco más la isla con el raptor. Y después vamos a capturar un... Teranodon, algo así se llama. Este... Yo le digo pterodáctilo. Faltó la fibra. Y con eso tenemos... Tenemos, tenemos, a ver. Fibra. Acá tenemos demasiada fibra. 65. La crafteamos. Se la colocamos. Se la colocamos. Y lo montamos. Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Yo soy Bomber. Me despido. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Serán chidos, chavos. Y tenemos un raptor. Chau, chau. Chau, chau. Me despido. No, 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 no. I've given everything I've tried. But you am. I am the champion. I choose to fight back. ¡Suscríbete al canal!